Comienza la hora del perreo, la hora del taqueo, la hora loca Por favor no vamos a hacer recocha, no vamos a tirarnos cerveza encima Mucho menos nos vamos a montar arriba de las mesas Porque aquí arranca, comienza la hora loca Yo quiero que todos los terrícolas levanten la mano Con la palma todo el mundo Ven, negrita, ven y baila el Che Mapale Voy mulato, voy a gozar el Che Mapale Che Mapale Bringen, bailen, griten Che Mapale Chema palete Julo, julo, julo jelo, 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 hello, hey Baila, baila, mi negrita, que llego en Che Mapale Baila, baila mi negrita que llegó en Chema Palé Jumpa, 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 jay Chema Palé, Chema Palé, Chema Palé, Chema Palé, Chema Palé, Chema Palé, Chema Palé Baila, baila, brilla y grita que se bañe más pared Jumpa, 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 jay Jumpa, 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 jay Bueno, seguimos con la rumba, seguimos con la rumba La única banda que toca hasta las 15 de la mañana Por un sollo En vivo, Top 40 CD Y aquí está hasta las 15 Baila, morena, baila Se quedao Me gusta mi luz en tanga Yo quiero tener una ventana Que linda te luz en tanga O que hay otra vez en tanga Me gusta mi luz en tanga Yo quiero tener una ventana Que linda te luz en tanga O que hay otra vez en tanga Aplicaíto ahí en vivo Y no suéltala Que la se te apoyan Que linda te luz en tanga 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 O que hay otra vez en tanga Al mambo Baila, 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 baila Y ese o ese Por un sollo Por un sollo Y otra vez Y otra vez Pero llega a los tres Pero llega a los tres Hasta las 15 Comenzó La locura La locura El meñahito El meñahito El meñahito El meñahito El meñahito El meñahito Y ahí 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 Me dicen que soy gordo Pero no me ofendo No soy pequeño Pero soy muy tremendo Me gustan catiras Morenas y bellas Flacas gorditas Y de bien canela Que le guste el meneo Y no tengan pena El meñahito El meñahito El meñahito El meñahito El meñahito El meñahito Y ahí 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 Pero usted no sea tan sapo Tan lambón Marica ¡Buen! Si la vida fuera estable Todo el tiempo Yo no bebería Ni me ganadería la plata Pero me doy cuenta Que la vida es un sueño Y antes de morir Es mejor aprovecharla Por eso la plaza que cae en mis manos La gato y mujeres Bebida y bailando Oye piñita Por eso la plaza que cae en mis manos La gato y mujeres Bebida y bailando Del mundo a pelea El mundo a pelea Vivar de una herencia Que si era un tesoro No lo gozo yo Y aprovecho el diablo De aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Yo prometí el diablo de aquella riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Bueno seguimos con la rumba, seguimos con la rumba Marta llega, Marta llega, acá está el tuyo con una loba Marta llega, Marta llega, acá está el tuyo con una loba Llega Marta bien, so cromática, organizan esa mondada marica Que cule yo, se fue formando el pleque pleque pololo Tira piedra, tira peñón, yo le decía Marta dale, dale duro, un bojazo que con la loba te está rayando Dale duro al mal parido, a mí me dicen la toxi A mí me dicen la toxi, porque yo al que pille lo sapeo Marta llega, Marta llega, acá está el tuyo con una loba Marta llega, Marta llega, acá está el tuyo con una loba Gáchale vampiros Son... Mala luna, tú, ropa No me importa lo que piensa la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera Porque me gusta traerlo así Que porque escucho ese tipo de música Si es la que me gusta oír Critican todo lo que ven en mí Intentan chismes que no son ciertos Con quien hablo, con quien salgo, con quien ando Que a este importa es mi vida Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así Simón, me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así Porque me vale, 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 me vale todo Me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes, no comprendes Pues te animo Porque me vale, 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 me vale todo Ahora sí comienza la fiesta Ahora vamos a hacer un huevito en donde necesitamos La cooperación de la banda Y la participación de todos ustedes Como diría mi amigo Tony Echavarría Campuco Todo lo que yo diga, ustedes lo repiten Y dice Y arriba la mano 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 Agáchate Agachate, agachate, agachate Menea, meneate, menea, meneate Sacúde, sacudente, sacude, sacudente, sacude Sacudente Agacha, agachate, 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 agachate Menea, 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 menea Sacudete, 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 sacudete Seguimos, nos vamos, seguimos, volante Y arriba la mano, y arriba la mano, y arriba la mano, y arriba la mano Y una palmadita, y una palmadita, y una palmadita, y una palmadita, y una palmadita No me bajen los brazos, ok Es la hora, es la hora de disfrutar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Un saltito para el frente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos O, 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 o Es roconfero, es roconfero, es roconfero. Es roconfero, es roconfero, es roconfero. Que no da vallado, no da vallado, no da vallado. Y es baratico, sí señor. Es baratico, es baratico, es baratico. Es que está haciendo eso. ¿Cómo es, cómo es? ¿Cómo es? El gallo no mata, lo que mata es el tendejo Se tiene, me pasa, me llegó Que mujer me pega el protimiendo, que pasa, mantenido, iliados Que iba el perro con perro, que iba el perro con perro Menea tus caderas Borralo, borralo, chali, chali, chali La tengo con las manos a los lados como el labioncito Con los ojos chiquitico y volando maquito Y la lleva ya va a contar Como así, sa, 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 sa No se suelta, la tengo amarrada La tengo con las manos a los lados como el labioncito Con los ojos chiquitico y volando maquito Y la lleva ya va a contar Como así, sa, 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 sa No se suelta, la tengo amarrada DJ Time, ¿qué produce? La tengo con las manos a los lados como el labioncito Con los ojos chiquitico y volando maquito Y la lleva ya va a contar Como así, sa, 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 sa No se suelta, la tengo amarrada La tengo con las manos a los lados como el labioncito Con los ojos chiquitico y volando maquito Y es un sa, 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 sa Y la lleva ya va a contar Como así, sa, 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 sa No se suelta, la tengo amarrada Hagan una fuerte bulla Juego, 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 juego Y allá viene la canela Y allá viene la canela De esa faldita que tú siempre te pones Ay, oye mamacita, no use pantalones Cuando va caminando con esa chulería Se va subiendo todo Que pierna mamá mía Ay, qué chula, se queda la faldita Ay, qué chula, me queda mamacita Ay, qué chula, se queda la faldita Ay, qué chula, me queda mamacita Mira La montaje de ese mulo, muchachos Con la música más pegajosa A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile Con las manos arriba En el escenario Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esta negra tiene su ir Seguimos con la hora loca Y loco vacílala ¡Ay! 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 ¡Buena! ¡La moneta! ¡La moneta! ¡Ay! ¡No! Comenzó la locura 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 Nadie nos va a echar jamás, nadie nos quiso ayudar de verdad Tú me aplaudes Que tú me aplaudes Sa, 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 ya que tú sa, ya que tú sa, ya que tú sa... Luc faith Barreto me dijo Un verano es nueva Ay, allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del Oso Un verano en Nueva York Oye, te llevan a Guarachar Un verano en Nueva York Los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Oye Un verano en Nueva York 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 ¡Oiga, rubio! Oye, no me eches la culpa mía Echale la culpa a Yuty Barreto Que es el que tiene esto encendido Ese es el señor que sabe Un verano en Nueva York Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York Un verano en Nueva York Oye, allí tú vas a gozar Un verano en Nueva York Viendo las mamis en Jatua Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Ahí la cosa se ha puesto dura Un verano en Nueva York Pero se puede gozar Un verano en Nueva York ¡Fuera!